Arroz con leche de chocolate De coco, pero puedo usar leche sin lactosa Puedo usar leche evaporada, normal Estoy usando panela Para hacerlo un poco más saludable Pero igual puedo usar azúcar rubia O azúcar blanca, no hay problema Y vamos a necesitar 2 yemas de huevo Aparte Una raja de panela Y un trocito de chocolate Ok, entonces empezamos Mi arroz ya está Debe quedar el grano entero Y debe estar al dente, no debe estar recocido Porque igual lo vamos a volver a cocinar con la leche Arroz con leche ya está Yo me doy cuenta cuando ya está listo Cuando ya llegó a punto Cuando puedo ver ligeramente el fondo de la olla Apago el fuego y le voy a agregar Las yemas que ya tengo coladas Y mezcladas con un poco De la leche Voy a remover constantemente Para que no se me cocine Y al final Esto es de manera opcional Le voy a agregar 2 cuadraditos De chocolate Entonces ya tengo mi arroz con leche listo Si se dan cuenta quedó súper cremosito El arroz está entero, no se ha partido A esto yo le voy a agregar un poquito de mango Que tengo en la mano Pero puedes ponerle plátano Puedes ponerle la fruta que tengas Una buena forma de introducir fruta En la alimentación Y acabo con un poquito de canela O cocoa Espero que les haya gustado la receta Y que la hagan en casa Y no quería dejar de decirles Que no se olviden las recomendaciones Que ha dado el Estado De lavarse las manos constantemente Con agua y jabón Durante por lo menos 20 segundos Si van a salir a comprar a la calle Salgan una vez por semana No tienen que salir todos los días Designen a una persona de la familia Que va a salir a hacer las compras No salgan acompañados No es necesario Y también mantengamos un metro de distancia Entre cada persona Y también si van a estornudar O toser Siempre al codo Y lávense las manos Eso es todo Chao Gracias